muy buenas gente hoy va a ser un vídeo cortito la verdad es que no he tenido mucho tiempo pero hay que cumplir no con los calendarios y entonces hoy lo que os quería explicar era un modificador que es básicamente vent curve que vais a ver para qué sirve vamos a ver cómo se utiliza y lo vamos a ver en un ejemplo de una jarra que estaba modelando y vamos a utilizarlo para hacer el asa de esta jarra entonces como normalmente podríamos hacer este asa no en el caso de que no es una figura es decir no es algo recto ni nada por el estilo sino que queremos darle cierta formita a ver una forma muy sencilla aunque sea ya sin utilizar este modificador que quiero ver en este vídeo podríamos insertar un plano no lo vemos porque está girado lo movemos a 90 grados como veis está justo en el punto medio y entonces ahora lo podemos utilizar como base para dibujar con la brocha de curvas de multitud es que hay veces que me da esta vergüenza decirlo en inglés porque es un poco raro bien pero eso que un multitud entonces simplemente una vez elegido esto podemos apoyarnos si veis está activa la subtool del plano y podemos dibujar dentro de esa subtool como veis tenemos una curva y al soltar ya nos genera justo ese tubo ves porque básicamente es la forma que utiliza en este pincel de zbrush y ahí ya podríamos ir modificando no un poquito veis que es un poco difícil hay que tener un poco de cuidado pero bueno podemos utilizarlo para de forma muy rápida el situar estos este tipo de asas no también fijaos que tendríamos que ir moviéndolo el problema es que claro igual se nos iría deformando es decir es un poquito complicado como podemos hacer algo con mucho más control pues vais a ver para qué vamos a utilizar ese modificador que os estaba comentando para el vídeo borramos ese subtool y ahora lo que vamos a hacer es insertar un cilindro ya sabéis aquí insertamos lo movemos vamos a moverlo a 90 grados perfecto y vamos a escalarlo y vamos a situarlo aquí ya preparado para que sea justo en el centro de por ejemplo este este anillo superior vamos a empezar por aquí vamos a ver vamos a escalarlo y vamos a estirarlo perfecto una cosa de este estilo bien vemos que más o menos es concéntrico tampoco ahora el objetivo es hacer nada perfecto sino que entendáis cómo utilizar este modificador bien entonces una vez tenemos esto cómo podemos hacer que ese cilindro como veis ahora mismo tiene a ver si activo líneas como veis tiene ciertas subdivisiones no demasiadas pero es suficiente para que tengamos suficiente resolución perdón por repetir los términos entonces una vez tenemos hecho esto lo que podemos hacer es utilizar los modificadores como veis aquí si tenéis que estar en la herramienta de mover en el gizmo mover girar escalar y si veis aquí en la rueda dentada abrimos todos los modificadores entonces como veis hay dos términos ven arc y ven que por ahora vamos a quedarnos con este con la curva bien esto es un poco raro lo digo porque porque como veis aquí yo ya tengo activado una serie de nodos que son los que nos van a permitir como veis desplazar y de formar nuestra figura bien esto no viene de serie de serie si vais a ver aquí cuando veis este este gizmo que veis rojo verde azul esto lo que nos permite es ver en cuál de los ejes vamos a ir creando nuestra serie de nodos como veis dependiendo estas cosas raras que tienen zbrush vais a ver dónde se crean esa serie de nodos nosotros por ejemplo nos va a interesar que sea en la generatriz del cilindro y además podemos aumentar o disminuir a ver es con este no perdón es con el último con el naranja podemos aumentar o disminuir el número de nodos de control por ejemplo podéis hacer una cosa tan bestia como esto pero claro fijaos si vamos a ir moviendo uno a uno es muy difícil que mantengáis cierto control sobre la figura lo normal es tener más o menos digamos estos puntos no tendrá bien y con esto vamos a empezar a mover simplemente vamos moviendo vamos situando nuestra generatriz para que se adapte a la zona que queremos que el asa se configure una cosa de este estilo lo vamos a estirar un poquito más ya digo aquí es donde entra ya la parte artística de lo que estáis buscando para vuestra pieza más o menos veis que sí que cuadra está en el centro de las dos arandelas no de los dos la verdad es que no sé ni siquiera cómo se llama esto brazo con lo que enlazamos con la jarra y más o menos ahí ya podéis dejarlo en la forma que a vosotros os interese en el momento en que lo tengáis simplemente volvéis a clicar en el engranaje y le tenéis que decir aceptar y ahí ya sí que tenemos ya deformado nuestro cilindro aquí así que ya tocaría pues por ejemplo pues podríamos activar las subdivisiones y ya puedes seguir haciéndole más cosillas no pues por ejemplo pues hacer que esto fuera un poquito más más ancho para que tuviera así esa forma como vemos un poco es decir ya es el lo que vamos hablando el dar el detalle que ahora mismo no tiene ese asa entonces ya veis soy muy sencillito pero creo que es bastante útil y que además os puede servir tanto para esto como para dar forma a figuras más complejas entonces estos deformadores que parece una tontería la verdad es que muchas veces pues nos puede salvar el día y hacer sobre todo que hagamos las cosas más rapidito y gastemos menos tiempo así que muchísimas gracias y ya nos vemos en los siguientes un abrazo gente